Respira, dobla, respira, dobla, respira, dobla, respira, dobla, respira, suben y ahora vamos a hacer hombro. Uno y dos. Con fuerza. Primero llevamos un hombro y después el otro. Hacia adelante. Los dos. Traten de hacerlo cada ejercicio ocho tiempos. Y hacia adelante lo mismo. Ocho veces y después suben y bajan. Y después batiendo los hombros, las manos hacia adelante. Traten de apretar glúteos para que no se les muevan las caderas. En esta forma no. Aprieten atrás. Palmas hacia adelante. Y solo los hombros. Ahora vamos a doblar las rodillas. Y bajan hacia un lado y hacia el otro. Y rápido. Y hacia adelante y hacia atrás. Hacia los lados. Al otro lado. Y con vuelto. Traten de apretar las paletillas atrás. Vean las paletillas. Traten de apretar las paletillas cuando van atrás. Traten de apretar las paletillas con fuerza. Tratando de tocarla. Y arriba y abajo. Me quedan menos bien recorrer con los ejercicios. Un avión. Es muy bonito de hacer ejercicio al aire libre. Y aparte de ver una vista preciosa. Prefiero oxígeno. Es cuando vemos también los aviones. Y aquí en Caracas hay muchos. Ya que tenemos la carlota cerquita. Y lo podemos ver aterrizar. Levantamos la pierna despacito. Socorro ejercicios de equilibrio. Levanta. Y desplaza. Dobla. Estira. Y desplaza. Atrás. Estira. Y baja. Atrás. Estira. Y baja. Despacito. Bien. Estos ejercicios de equilibrio se deben practicar mirando a un punto fijo para que no se caigan. El otro que hicimos fue flexionar y estirar. Flexionar y estirar. El último que hicimos fue de hombro. Hacia atrás, hacia adelante, intercalado. Y después batimos. Con estos ejercicios los dejo por hoy. Y nos veremos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, María Luisa. Caramba, qué bien se ve María Luisa, ¿verdad? Y usted, doñita, después de ese ejercicio, usted puede comer un espagueti con carotica y todo. Ah, eso no le va a afectar. No le va a afectar. Y usted, doñita, después de eso. No le va a afectar. No le va a afectar. No, no le va a afectar. No le va a afectar. No le va a afectar. Sé que se vea afectar. Seguimos con secuencias de abdominales, que ahorita yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos las señoras. Porque siempre estamos hablando de la barriguita, de la grasita, y haciendo estos ejercicios todos los días, unos 10 minutos, van a salir de esas barriguitas tan molestas. Siempre con fuerza y estirando las piernas. Ahora las dos piernas y las bajan muy despacio, sin llegar al suelo. Suben, bajan y sin llegar al suelo. Fíjense, este ejercicio también para las personas que sufren de la columna, ayuda, porque endurece, da fuerza. Fíjense, arriba. Y ahora pasamos a hacer ejercicio para las cinturas y las caderas. Ahora cambiamos hacia el otro lado, cambiamos de posición y se repite el mismo ejercicio. Siempre tratamos de bajar lo más que podamos. Al principio es un poco difícil, pero después los músculos van aflojando y se llegará el día en que llegamos muy, muy bien al suelo. Todos estos ejercicios son para las caderas. Ahora, este ejercicio es muy importante, porque este ejercicio es para los estudiantes.